Hola ya gacha a todos subs de mi padre Luis Ángel Master 1809-94 Me llamo María de Jesús la nueva versión de la Candy Candy Quiero agradecer por el apoyo y cariño nos dan a mi padre Luis Ángel Master 1809-94 ¿Por qué yo digo mi padre de Luis Ángel Master 1809-94? Porque me creo la animación Les mando saludos a todas personas especiales Y también subs de mi padre de Luis Ángel Master 1809-94 Saludos para Estefan Farrelly, Yagast, Hdlopexdair Salvador, George Reyes, Johnny Ventura, Andrés Cero Cresit, Leonel Ferreira, Ezer Baez, Héctor 28, Tom Kilixir Y también de su compadre de mi padre Luis Ángel Master 1809-94 Para Dr. Comandante Nick Masoldier, Player XIT Muchas gracias por el apoyo del canal de mi padre de Luis Ángel Master 1809-94 Saludos de su amiga María de Jesús Adiós